Mejores prácticas pesqueras en la región de Puerto Peñasco, Puerto Lobos, del Estado de Sonora Los recursos de los océanos son vitales, de tal manera que las Naciones Unidas han proclamado que a partir del 2021 inicie la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Por esta razón, se ha generado un plan global de biodiversidad para transformar las relaciones de la sociedad con la biodiversidad y poder asegurar, en 2050, una visión global compartida y una convivencia en armonía con la naturaleza. El Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, CEDO Intercultural, ha trabajado durante 40 años generando experiencias con las cuales fortalece comunidades y ecosistemas resilientes en el norte del Golfo de California y otras ecoregiones, conectando personas, conocimientos y soluciones. Durante este tiempo, asociaciones sólidas con comunidades costeras locales en el norte del Golfo de California, México, han producido varias experiencias de aprendizaje con las que se buscan mares y océanos con una pesca sostenible. Atendiendo a este reto, el CEDO Intercultural, comunidades, autoridades y academia, creamos juntos el Ordenamiento para la Pesca Ribereña en el Corredor Biológico y Pesquero, Puerto Peñasco, Puerto Lobo, Sonora. Como resultado del ordenamiento, generamos cuatro herramientas de manejo las cuales son regularización del esfuerzo pesquero, áreas voluntarias de no pesca, cuotas de captura y manejo basado en derechos. Al mismo tiempo que se fortalece los derechos de propiedad y se promueve el empoderamiento de las comunidades para mantener la productividad de 11 especies comerciales prioritarias, debido a su importancia socioeconómica y ecológica. El interés del mercado en la pesca sostenible y prácticas de mejora está creciendo en todo el mundo, por lo que CEDO Intercultural, en colaboración con cooperativas, han implementado proyectos de mejora pesquera, FIPS y la certificación de comercio justo. Con los proyectos de mejora pesquera y la certificación de comercio justo, hacemos público nuestro compromiso de seguir los estándares internacionales de sustentabilidad en las pesquerías de jaiba y almeja blanca. Los FIPS son acciones paso a paso para favorecer la sostenibilidad de una pesquería, permitiendo a su vez generar mejoras a lo largo de toda la cadena productiva y de valor. El Plan de Trabajo de Proyecto de Mejora Pesquera de Jaiba de Puerto Peñasco contempla las siguientes actividades a desarrollar. Monitoreo durante la temporada. Registro de Captura Incidental. Pruebas de eficiencia de captura y selectividad de carnadas. Mitigación de la amenaza de pesca fantasma por las trampas de jaiba abandonadas y extraviadas. Evaluación del costo-beneficio del uso de grapas biodegradables en la construcción de trampas de jaiba. Diseño e implementación de un programa de manejo y reuso de desechos de la pesquería de jaiba, atendiendo al reto de pérdida y desperdicio de alimento. Monitoreo biológico de las áreas voluntarias de no pesca. Promoción continua del FIP entre Inapesca, Conapesca y otros productores regionales organizados. Todos los involucrados en un FIP analizan e identifican en cuáles pasos de las fases de extracción, procesamiento, empacado y venta es necesario y factible mejorar de manera demostrable. Una vez identificadas las mejoras, se abordan las necesidades y se promueve el reconocimiento de las mejoras por la regulación pesquera oficial. Debido a lo anterior, es importante que todos los actores se comprometan con el FIP. Cabe señalar que los proyectos de mejora pesquera son públicos, transparentes y auditables. Por lo que respecta a los certificados de comercio justo, funcionan de tal forma que pueden dar certeza a los consumidores de que el producto que está siendo comprado se generó, dando a los pescadores y trabajadores una remuneración justa por su trabajo. Lo anterior se puede traducir en mejores precios y salarios, así como condiciones laborales favorables, además de los aspectos del cuidado del medio ambiente. En el norte del Golfo de California, las pesquerías de jaiba y almeja blanca son ejemplos de colaboración, donde la ciencia es una herramienta para la toma de decisiones y el manejo adecuado de los recursos del mar, por el océano que necesitamos para el futuro que queremos. Gracias por ver el video.